Nosotros justamente estamos trabajando con visitas guiadas. El horario que veníamos manejando era de 9 a 13 horas durante la mañana y de 15 a 20 horas. Desde el primero de noviembre el horario se modifica, el museo va a abrir desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas y a la tarde de 16 a 21 horas. Y los fines de semana y feriados también abrimos, pero es horario corrido de 10 a 20 horas. Una de las características que están teniendo ahora tiene que ver con las visitas guiadas, con estudiantes. ¿Cómo tienen que hacer las escuelas también para participar de estas actividades? Bueno, para participar generalmente pedimos que nos soliciten con anticipación. Se pueden acercar al museo, presentar una nota o si no también por medio de Instagram. Tenemos Casa Carabati en el Instagram del museo y nosotros le confirmamos porque manejamos grupos reducidos. Al ser las salas en la parte histórica un poco más angostas, manejamos grupos de 15 a 20 personas. Así que pedimos generalmente que todo sea con unos días de anticipación para brindarles una buena guía y que todos puedan escuchar. Bueno, ¿qué muestras tenemos en este momento? Porque sabemos que hay una muestra estable que tiene que ver con el contexto histórico de nuestra ciudad, pero también hay exposiciones, ¿no? Sí, lo que es planta baja es museo de la ciudad, tenemos todo lo que es el patrimonio histórico, religioso y social de San Fernando del Valle de Catamarca, que es fijo, digamos una muestra permanente. Y en la planta alta cada dos o tres meses vamos modificando, en este caso tenemos la muestra íntimo territorio, que son artistas cordobeses, es una muestra que está dirigida por Claudia Perrota, que es artista catamarqueña, que bueno, reside en Córdoba, y es una muestra muy interesante de arte contemporáneo, donde encontramos grabados, dibujos, pinturas, instalación, así que es muy amplia en ese sentido de los lenguajes artísticos. En relación a los turistas, ¿cómo están tomando, vienen a conocer el museo, están llegando por acá? Sí, sí, llegan a conocer el museo, siempre les decimos que la entrada es libre y gratuita, así que pueden visitar no solo este museo, sino los otros museos también están en las mismas condiciones. Y estamos recibiendo y con esta muestra hemos tenido mucho público y estamos tratando de fundir para que se acerquen, porque la muestra va a estar hasta el 8 de diciembre, así que todavía tienen tiempo para poder visitarla.